Buenas, 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 buenas. Bienvenidos, soy Satseo para su canal Gamerco. Vamos a continuar con la temporada 4 de iRacing del año 2024. En este caso con el Toyota GR86 en su midpoint. Vamos a en este momento a Quali, que son 8 minutos, y luego vamos a carrera de 15 minutejes. Entonces, vamos a acomodar esta cámara que está mirando para el techo. Eso. Y nos vamos. Vamos a Quali. En este caso somos el carro número 16. Esta pista, bueno, la conozco, carro lo conozco. He corrido en esta pista con este carro, entonces pues, vamos a ver. Espero que nos haya tocado un buen split con gente limpia. Esta curva es sea, con tierra, cerrada, toca saberla coger bien. Suele uno fallar mucho ahí. En esta curva hay que soltar un tris el acelerador por aquí y volverla a pisar para encarar la recta. Y aquí se puede dar sin soltar el acelerador, pero igual toca frenar apenas uno gira. Vamos a una curva lenta. Primerita otra vez. Esta pista es difícil, es difícil de adelantamientos, por eso hay que sacar una buena Quali porque es una pista complicada. Esto hay que tomar esa curva, por ejemplo, la anterior, si se toma bien, puede tener unos buenos resultados en la llegada aquí a recta. Esta curva también es peligrosa, donde se vaya uno largo, hay una trampa de arena ahí que fácilmente lo hace perder a uno el control. Y se deshale uno de la pista, no es una carrera fácil. Acá se frenan los tres conos. Y acelérelo. Por debajo hay mejor tiempo. Delta negativo. Hay que jugar muy bien con el acelerador, yo creo que hubiera sido mejor devolver el cambio. Próxima vuelta, devolvemos el cambio. Es difícil. Aquí está bien, muy complicado. Mucha curva. Muy angosta. Hay que encarar bien esta curva. Si me ha dado bien. Es buena. Hay que frenar por acá un tris. Y acelerar a fondo. Bueno, tenemos la primera. Creo que con buenos resultados. Uf, mucho freno. Yo frené mucho. Aquí volví al cambio y se sintió la frenada. Creo que no sé si es bueno frenar o no. En la primera le ayuda a frenar el carro y a girar. Apenas uno vuelve al cambio el carro gira mucho más. Pero, también es fácil donde uno vaya con el acelerador a fondo. Es fácil perder el control. De la primera vez. Creo que había fue un cambio. Sin necesidades. Estoy cometiendo unos cerrades en un asla La hago bien y en otro la hago mal Graves Me tiré el tiempo y yo Había podido mejorarlo en un teresíptico Vamos a esperar los resultados En este momento vamos a ver que tan Que tan bien, que tan mal estamos Estamos en cuarto hasta este momento Pero todavía quedan dos minutos de quali Todavía nos pueden bajar He visto tiempos de 1.20 con facilidad aquí Entonces Bueno Cuarto está muy muy bien Esperemos que Ojalá y nos mantengamos por ahí El 1.22.4 No es mal tiempo No fue mal tiempo Dependemos que no hagan De que no nos borren Toyota GR86 En la copa Toyota GR86 Segunda fecha De 12 Son 12 semanas Cada semana Se corre una pista distinta La idea es correr mínimo 8 de las 12 carreras Queda un minuto Un minuto de quali Este Daniel Rios Por ejemplo Que es el número 2 Debería estar más arriba Este 6 también Este 3 Justin Vamos Esperemos que no suban mucho O por lo menos que no nos bajen Que no nos bajen la quali El tiempo de quali Que eran 8 minutos De los cuales quedan 37, 36, 35 segundos Vamos Vamos 15 segundos Hemos podido girar Yo creo que una vuelta más Para practicar Que realmente no No la practiqué Apenas di 1 o 2 vueltas De práctica Y Para recordar la pista Para confirmar Cuál trazado era Y ya Unos 5 segundos 3 1 Se acabó la quali Bueno salimos cuartos Eso es bueno Es muy bueno Hay que cuidar Hay que cuidar entonces La posición Y tratar de mantenernos En el frente Ahora que a 1 minuto 40 Para que Todos los vehículos Salgan a pista El software es de 1022 Lo que significa Que hay harto Apostando Si Se toca raspar la olla Para conseguir algo Si así es Toca Tratar de De cubrir lo más Que se pueda De mantener Una buena posición Para sumar Para sumar Punticos Ya estoy cerca De recuperar Los 1000 De iRating Que Era el plan inicial Además porque Entre más iRating tengamos Pues más Nos va a meter Con gente más Más segura Más segura Y mejor Lo que hace Que uno también Va cogiendo más nivel Que vaya mejor Ahora ando De a poquitos 43 segundos Todavía falta Gente en salir A grilla Dice que falta Uno Creo que falta El que va Atrás mío Porque el carro Atrás lo veo Muy lejos Hay uno que no No ha querido salir Pues si no Ya hubiéramos salido 20 segundos Para que empiece La carrera Damos Atseo Se ve los Carrera de 15 minutos Más una vuelta Teniendo en cuenta Que cada vuelta Se da En 1.22 Vamos a ver Cuántas vueltas Alcanzamos A dar Háganle el cálculo Ahí Háganle el cálculo Alrededor de unas 12 vueltas Yo creo Más o menos Listo Se acabó el tiempo Ya no lo esperamos más Nos vamos Vuelta lanzada Vuelta lanzada Tenemos Vehículos Y personal Oigan Oigan De dónde De dónde Está esta gente Pero nombres latinos No se ven Si no El mío Se ve Si no El mío El latino Por ahí Be safe People And Good luck Y ¿Qué pasa? Este pedazo es como muy golpeado Como que uno tiene que frenar y el carro salta Y se sacude Hacerle varios cambios Subir el cambio, volver a bajarlo Eso afecta bastante la carrera Es una pista muy corta Que significa que nos vamos a encontrar Con los coleros Con vehículos todo el tiempo No es tan No es tan buena Este tipo de pistas para ganar Ni hay rating, hay que cuidarse bastante Y si en este Sería bueno calentar llantas Que la primer curva Nos va a poner a prueba Bueno Aquí se va el safety car Acelere mi hijo Acelere Nos van a llevar A vuelta a rueda lo más que puedan Que derracos Es una buena técnica para Acumularlos a todos A mi parecer es más chévere cuando Cuando se No, 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 no No me toque Estoy ensanduchado Me golpearon por un lado y por el otro ¡Ole! ¡Uff! Pegué la frenada justo a tiempo El tema pues Obviamente que nos van a alcanzar Y se van a meter otros aquí ¡Uff! Estuvo terrible esa primera curva El carro verde ha estado muy agresivo No respetó espacios No levantó No soltó ni nada Y eso no es bueno Sobre todo en la primer curva Así que en la primer curva no hay que Hay que meter el carro a las malas Pensando a un chavo le pegue a un carro a un lado Luego al otro ¡Fuego feo! A ver si logramos Matarnos al combito De adelante Esta vuelta no fui tan rápido Pero Sobrevivimos Mantuvimos el El puesto Así que vamos ¡Vamos, vamos! Siento que las llantas aún no están Aún no están calientes La pista la siento muy sucia En vez de soltar ¡Prene! ¡Upa! Casi se me va el carro Pise el acelerador Y eso que ni siquiera lo pise a fondo Sentí cuando La parte trasera del carro se fue El segundo y el tercero intercambiaron posiciones Me alegro que el de atrás no me esté peleando posiciones Espero que no nos alcance Que nos dé espacio Otra vez intercambiaron posiciones Segundo y tercero están peleando bastante Lo voy Calmadito Como a la fija Como que sin pelear con los de adelante Sin esperar al de atrás Que se mantenga todo así Entre más vueltas Vemos más Más reconocemos la pista Más conocemos el carro Y más me sirve Frené mucho Frené mucho Frené mucho y me fui largo Vemos diferencia con el de atrás Los de adelante siguen peleándose Y nosotros seguimos tranquilillos soltando el acelerador y devolviendo el cambio segunda y se devuelve a primera y otra vez vamos a tomar distancia un poco del día atrás, creo que esta es la única curva que me hace falta pulir pero no, no es para devolver la tercera, se accede eso no tenía que hacerse, claro ya perdí tiempo, 1.9 con respecto al día atrás y desafortunadamente ya empezamos, allá adelante se ven los coleros ya y esto es muy prematuro, muy rápido, empezar a ver doblados ya la verdad es que estoy de buenas con ir con espacio, ir holgadito con el de adelante y el de atrás si, siempre lo hace así sin duda, esta perfecta la única que me hace falta mejorar o hacerla mejor es la última curva de resto todas las tengo, o siento que las estoy dando bien este es un doblado que tengo delante desaparecer, rayos ese freno aquí y vuelve y se pisa, así es sin devolver el cambio, no toca devolver el cambio, no rayos acabo de perderle tiempo al de atrás, un segundo no sé qué pasó con el doblado pero desapareció hay pinta de que tenga ping o algo así, salió de la sesión ni siquiera fue que frenara para bueno, ahí atrás se me está acercando mucho y esto no es concentrarse hay que levantar el pie en una zona donde no se debe levantar el pie se viene acercando fuertemente ahí no lo voy a identificar si toca volver o no el cambio, está medio segundo mío de atrás empezó a hacerme lucesitas a ver si me asusta así que quedan seis minutos veinte de carrera se mataron aquí uno de los dos de adelante que estaban peleando qué dolor, qué rabia llevaban mucho rato peleándose esos dos y 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 Si esa la doy bien No necesito volver el cambio Es que no se Sigo volviendo el cambio Pero veo que el de atras aquí Se me acerca Lo que significa que es la mejor que yo No mucho, pero mejor Y estamos en tercera posición Excelente, muy excelente No se si el de adelante Se había afectado Se chocaron o se golpearon con el otro El tema es que Lo veo, lo tengo En visual después de que se había alejado Concentrarnos en el de adelante En vez de concentrarnos en el de atrás A ver si logramos cazarlo A ver si logramos aprender un poquito La atrasada de esta última curva La bien cuarta sin devolverla El de atrás no sé si no hacerme luces Oye, mire, a mí no me olvide Pero realmente no Aunque él me pida que me concentre en él Me va a concentrar en el de adelante Que le estoy recortando tiempo Estaba en 3.5 Ahora está en 3.2 La técnica de esa curva está perfecta De esta creo que también Esta curva es súper peligrosa Y aquí hay un doblado por fuera No, por favor, no Sin dirección Le faltaba una llanta Así que menos mal que Nos pasamos sin problema Igual me hizo perder algo de De velocidad y se me alejó un trincel de adelante A ver si es así Yo siento que he mejorado esa curva Sin menos terceros Quedan 2 minutos O sea Estamos a 3 vueltas Resistir 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 y resistir ¿Qué dice el Pablis, mano? Bueno, qué perso Bien, aquí en carrera tratando de Sobrevivir Estamos terceros Vamos terceros en una pista Complicada Esta iconodera Esa angústica Chiquita Difícil Pero vamos terceros Ya queda poco Estamos a 2 vueltas Y media Le alejamos un trincel Al día atrás Y el día adelante También se nos fue un trincel La llanta está en un trincel Más caliente Se puede dar Última vuelta Última vuelta Última vuelta Vamos terceros Con espacio Y al día atrás Le sacamos casi 2 segundos Y el día adelante Nos fue también 4 segundos Mejor 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 el espacio Que tenemos Claro Que no lo ha conectado No Nadie Yo estoy aquí Como desde las 6 Solito Invoqué a la loca Escuchó que Digo Llegó el empleado Y ahí mismo Le conectó No, no, no No, no La perra no se ha conectado Yo le digo tal cual La perra no ha conectado Y apareció Y apareció de una Me jocó ¿Qué pasó? Que Abrí la puerta Y desde el norte No como Tipo Dirección Colombia Me llegó un olor A moscas podridas Este marica Ya está en su casa Y ya Todo bien o qué El zorro Ya descargó Y solcutoria Sí señores Tercero Tenemos podio Tenemos podio Hay un pequeño problema Con el sol Podium Podium Excelente 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 Señores Hemos quedado terceros Después de una carrera Tranqui Nos vamos a llevar 77 De safety rating Quiero ver El El incidente De la primer vuelta Nosotros somos el verde El carro El coche número 16 Que dice Volta Vamos a ver Vamos a ver Yo intenté irme por la mitad Porque ahí había espacio Intente pero vea Nos tocamos ahí Se chocaron estos dos El El 5 se ofendió Y le tiró el carro Para quitarlo Y Lo que hizo fue Facilitarme la vida Y de ahí para allá A hacernos con el puesto Y mantenernos ahí Tranquilos Y lo más seguros Posibles Y de ahí para allá Estuvo relax Bueno mi gente Y esa fue La segunda carrera Con el Toyota GR86 Espero les haya gustado Dejen su like Sus comentarios Y chau chau ¡Suscríbete al canal!